Bien amigos de Telenor y del Toque de Queda, su primo Roberto Neris, seguimos aquí todavía en la ciudad de New York haciendo los toques saludos, en este caso ya para Año Nuevo, ya pasó la Navidad, ya aquí comimos, disfrutamos y compartimos en familia. Muchos dominicanos no pudieron viajar este año por el tema económico y también la inseguridad que se está viviendo en la República Dominicana. Pero nosotros desde aquí, a través del lente de Telenor y del Toque de Queda, le vamos a llevar esos saluditos para este Año Nuevo. Su primo Roberto Neris, como debe de ser, para el número de las noches y Telenor, estos saluditos de Año Nuevo. Con mi gente del Cibao, de Santiago para el Mundo. Mi hermano, ¿cuál es su nombre y de qué parte de Santiago es? Soy de Santiago de Siguelito, Santiago Ureña Reynoso. ¿Cuál es su nombre? Santiago. ¿Santiago o Santiago? Santiago, la ciudad de corazón. Ciudad de corazón. Ok. Y digamos una cosa, ¿cómo usted ve las águilas para este año? Somos campeones, somos número uno, tenemos un equipo. ¿Y qué serie usted quiere ver? ¿Una con peaje, una sin peaje, una enezibajo o una para allá para el este? No quisiera que se quedara enezibajo, Águila y Gigante. Ok. Porque quisiera que los gigantes ganaran, porque un equipo joven con 17 años no ha ganado, pero que nosotros somos el papá de ellos. Y va bien, ¿eh? Mándale un saludito a la gente de allá, ahora en Navidad y Año Nuevo. Le mando un saludo a Fernanda Martínez Ureña, de mucho corazón que la aprecio en el amor de Dios y a los santiagueros que los tengo en mi corazón en monumento primeramente. Hola, yo soy Taís, le mando un saludo a toda mi familia en Santo Domingo y feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Mi doña, ¿cuál es su nombre? El mío es Ingracia. ¿De qué parte de la República Dominicana? De Santiago a los Siguelitos. Ok, de los Siguelitos. ¿Y a qué equipo usted va, a los gigantes o a las águilas? A las águilas cibaeñas, todo el tiempo. ¿Eh? ¿Ustedes aquí luchan de chiquititas? Desde chiquitas, todo el tiempo en el estadio. Si yo le digo que la voy a juramentar con los gigantes del Cibao. Ay, no, yo voy con mis águilas. Ok, envíele un saludo de Año Nuevo a toda su gente allá en Santiago. Ay, a mis hermanas, Tatica, Miguel, a mis mamás, nenitas y a Ignacio y a todos, ya tú sabes, y a las niñas. Que tengan un feliz Año Nuevo. Este año no pude ir por allá, para enero voy por allá, febrero. Bien, mi nombre es Eliseo Francisco y estoy aquí en la ciudad de Nueva York y quiero mandar un fuerte abrazo y saludo a todas mis amistades, pero especialmente a mi madre que está en Santo Domingo, a mi hermano Daniel y sobre todo también a mis amigos, a José, que yo no me olvido de él, que le tengo su cosita comprada ya para mandársela. Bien, seguimos con estos saluditos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Julio. Julio, ¿a quién quiere enviar un saludo ahora en Año Nuevo en Santo Domingo? A la familia, a la familia Mateo Oroco y a todas mis tías, mis primos y todos allá en San Juan. Una pregunta, ¿de qué equipo usted hay allá en Santo Domingo? ¿Cómo de qué equipo? Equipo Pelota. Ah, Liceita. No, pero usted, los Liceitas hace rato que están enterrados. Ah, sí, eso sí, yo lo oí hace rato que están enterrados. Entonces ustedes me dicen que va a ser ahora de los gigantes. Bueno, va a ver si me cambia y va allá para coger, va allá para los gigantes de San Francisco. Gracias, hermano. Feliz Navidad.